¿Qué es el fútbol? Pasa lo que dijiste, un poquito ahora con plantel completo también puedes manejar de diferentes maneras los juegos. Sí, justo esa es la palabra, temple, jerarquía. Un equipo se construye a base de estos resultados también. También a pesar de un dominio constante de Chivas, el equipo se brinda, el equipo corre, el equipo lucha. El equipo es algo que no pudimos hacer por otras circunstancias, por lesiones contra Monterrey. Entonces hoy pudimos y tuvimos la oportunidad de cerrar el partido y creo que los jugadores lo hicieron a la perfección. Totalmente. Primero se los menciono, después de 10 jornadas que antes de Pumas no habíamos tenido en ningún partido plantel completo. Ahora, con Pumas todavía no pudimos tener plantel completo y hoy sí tenemos, nos falta Pablo Parra nada más, pero al final tenemos todos los jugadores disponibles y eso nos permite tener más opciones. Te lo vuelvo a repetir, pero sin duda estos dos triunfos nos hacen estabilizarnos, nos hacen ganar en confianza, nos hacen tener otras sensaciones para buscar el cierre del torneo. Pues creo que como hoy, a base de orden, a base de intensidad, a base de comunicación, a base de trabajo, no hay otra. El cero atrás, a pesar de las llegadas y de lo que me diga, no somos el único equipo que recibe tantas llegadas y se comportaron a la altura. Y este es el equipo y este es el camino. Seguir trabajando, seguir trabajando con enfoque, partido a partido, con certeza de que vamos a ser un equipo competitivo. Fede tuvo un golpe, un rodillazo en la espalda que no le permitió seguir. Y qué bueno que haces esta pregunta, porque para mí Fede es un pilar, es fundamental en el equipo, pero entra un Daniel Aguilar que no es tan valorado, que a veces es criticado, es un jugadorazo. Ustedes a lo mejor no lo conocen o la gente habla simplemente por... Pero entra y hace un juego. Vean la repetición y vean con la intención, con la intensidad, con la disposición, con la entrega, con la jerarquía que entra un Daniel Aguilar. Entonces, en eso, como te digo, cuando tienes todas las fichas disponibles, hasta Mancuello, que es importante, tenemos con que respaldar al equipo. Toño, llevas años en Puebla, creo que conoces, ¿no? No hay mucho que decir, así es. A veces los resultados no son los que la afición quiere y es una respuesta muy automática, muy mexicana, no solo acá, sino es muy mexicano. Entonces, a mí no me preocupa porque veo en la institución, veo en los jugadores un plan, veo disposición, veo entrega. Entonces, eso es lo que a mí me respalda. Y obviamente queremos que la afición se sume a ello, pero los iremos convenciendo poco a poco. Como mencionaban por acá, muchas veces el equipo ha tenido más control, ha jugado bien, ha intentado por momentos, de repente había unos cortocircuitos también porque no teníamos la capacidad de los que ingresaban de mantener el ritmo o la calidad del encuentro y ahora con todo esto el equipo va acercándose a su mejor versión. Obviamente hay partidos que se sufren más que otros, pero el equipo va caminando y va encontrando lo que como cuerpo técnico estamos buscando. Ahí viene, viene poco a poco. Gracias. 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 Gracias.